Sol, la clave de tu música, presenta Diez años, la evolución ¿Qué tal a toda la gente? Bienvenidos a esto que es el Vive Latino, la cuarta edición de este festival latinoamericano Estamos arrancando nuestra transmisión aquí en Telehip Y espero que nos estén acompañando, Claudio, ¿cómo andamos? Bien, 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 Olivia, carnales, bienvenidos Espero que estén preparados para un maratónico recital de música, obviamente, rockera Estamos hablando de que hay cuatro escenarios prácticamente en este Vive Latino Exacto Qué chido, ¿no? No crean que si ustedes vienen, están atenidos a un solo escenario Ustedes se pueden ir a dar el rol y de repente, bueno, traigo ganas de algo electrónico, algo de hip hop O el escenario B, el escenario A Y aparte, algo chido es que fue dura y dura y dura y dura hasta como las once y media de la noche, ¿no? Es maratónico, como tú bien lo dijiste en un principio Pero así es y así ha sido con cada Vive Latino Pero nos vamos a ir entonces con cámaras y micrófonos hacia el escenario B con Angélica A ver qué nos tienes por allá, venga El escenario B con Angélica Bajándose del escenario, seguramente tiene miles de cosas que compartirnos Así que vamos a luchar un poquito de televisión kamikaze Y bueno, aquí atrás en el escenario principal está a punto de empezar los tetas Tenemos aquí a la banda bien prendida, ¿qué cuenta? Aquí desde el Vive Latino, ustedes saben que hay música para todos Entonces la banda jaló para pasársela bien Mira, mira en el metro, el reloj, es tarde y se te ha olvidado ya comer Sube la escalera y un señor de que miras, me me das hecha a correr Y no lo alcanzas a ir a la azar Carre, carre con tus pies, hay policía a la cárcel, ¿cómo puedo meter? Y ahora sí vamos a ver esta cápsula con los chicos de Black & White Está Rafa, está Omar, el Perico, están haciendo de las suyas Vamos a ver ahorita, no sin antes, primero checar a los tetas en este escenario Adelvive Latino, veamos qué es lo que están haciendo los tetas Impacto en el acto, yo no me retracto, hablo retratos de todo lo que capto Exacto, este es mi pacto, años de mi vida y no me pego intacto Corre, abre tu oído y oye las palabras del mago, abre el cadáver de amo Si me cansa, arranca, mientras esto avanza velocidad ¿Qué onda carnal? No, a todo dar, yo ya me regeneré carnal, pero mi hermana no tiene que dejar el vicio Anda mal ¿Qué consejos le das por? No, pues que ya no se drogue con engrudo, porque le está haciendo daño al cerebro ¿Cómo te llevas con tu carnal? Bien ¿De qué barrio eres? ¿Cuál es tu placa, cuál es tu placa? No, no tengo ¿No tienes placa? Ya le dije que cortara con su novio, pero él es el que la encamina ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu placa carnal? Neves, igual no tengo anda libre ¿Qué tienes? Anda libre ¿Qué pasó? ¿Qué? Así mira, nomás ponle así ¿Cómo es la placa, cómo es la placa? Presto para las vidrias carnal Presto para las vidrias carnal Y nosotros estamos aquí de fondo los tetas tocando Ya en un ratito van a empezar Y la banda ya va a tener más opciones para moverse Porque además todo el mundo tiene la opción de estar aquí Que están los tetas Y allá que está Natalia Lafourcade Y muy pronto, electrónica y hip hop Estás viendo Estás viendo El Festival Vive Latino 2003 Ya nos encontramos aquí con Natalia Lafourcade Que hace unos minutos se encontraban en el escenario Ve cómo les fue Bien Bien, estuvo muy chistoso Nos afectaban muchas cosas Estabas así como que cuidándote de que no te llegara Estuviste todo Pero en resumidas cuentas No, estuvo muy padre Estaba, cuando yo la neta estaba como que nerviosa antes de salir Estaba así como que Porque este es el Viva Latino, ¿no? Es la gente como que Es la gente más difícil La gente del rock Y este Pero muy padre Muy contento Estaba aquí Para todos fue ahí como bien especial ¡Esos muñequitos arriba! ¡Esos muñequitos arriba! Nuestra soledad vino al destino Que nos puso en el mismo camino Veímos que ya nos conocíamos Solo estábamos igual de vacío Fue esta soledad la que me hizo Pensar que eras una diosa Que había caído de otro planeta Yo solo quise Converte a mi reina Hacerte un pasillo Subirte a mi chorro Tantas fue eso Lo que te hizo Salir corriendo Esto lo viste Que hayas tanto miedo Tanto compromiso No he podido explicar Ni siquiera imaginar Por qué me harías tanto No me fuiste hasta de sangrar De lugar No he podido entender Que erradica tu plazo Disfrutabas a ser menos Que ganarías a destrozar Vive Latino 2003 Carnales seguimos aquí Desde el escenario principal En el Vive Latino 2003 Aquí en TeleHit Como parte del festejo Del décimo aniversario Estense pendientes Porque este es nada más El inicio de nuestro festejo Va a haber todavía más Y más sorpresas Se puede ver a la gente Como está Están echando Están echando como que Mangueras, ¿no? Para que La gente yo creo que es importante También digo No crean que es mojarlos Pues mojarlos Sino por el calor De repente la gente Necesita de hidratación Para que no vaya a haber Como que desmayados O algo así De hecho Ustedes pueden ver Como está como que Botando el escenario La cámara está medio moviéndose No crean que es porque Anda medio borracho El camarógrafo No, para nada No es porque la gente brinca Y yo creo que se siente Y retumba En todo el escenario Del Vive Latino Estamos viendo a los de abajo Que la neta Están prendiendo A la gente bastante Ha tenido muy buena respuesta Obviamente Tienen que aprovechar Escenarios como estos Para sacar también Un poquito de mensajes Políticos De estar en contra De la guerra De estar en contra De las decisiones De Bush De George Bush De hecho Por ahí entre el público Podemos ver máscaras De George Bush Tratando de ridiculizarlo ¡Qué avientos! No, está bien, está bien Y bueno Todavía faltan muchas cosas ¡Hasta bien! ¡Hasta bien! Rojos, labios, rojos Los que quiero besar Rojos, labios, rojos Y me pierdo sin dudar Rojos, labios, rojos Los que quiero besar Rojos, labios, rojos Y me pierdo sin dudar Rojos, labios, rojos Los que quiero besar Rojos, labios, rojos Y me pierdo sin dudar Rojos, labios, rojos Los que quiero besar Rojos, labios, rojos Y me pierdo sin dudar Rojos, labios, rojos Los que quiero besar Y por fin llegamos a lo que seguramente va a ser mi escenario favorito Ya va de gane conmigo, digo a la banda que es más rockera, no le va a gustar tanto Pero hay mucha gente que vino exclusivamente al escenario electrónica De hecho desde la entrada los veíamos con actitud así punchera Entonces aquí lo vemos, un poco tranquilo aún, pero eso puede ser bueno Si necesitan un break la banda de estar así en el calor, todos juntitos con calorcito humano Pueden venirse aquí a sentar un ratito o a bailar un electrónico además bastante musical Porque las bandas que van a estar hoy, que son muchísimas, muy muy buen line up No más bien bandas sino DJs, va a estar The Boys, Los Fancy Free, va a estar DJ Gabo Va a estar cosas muy increíbles y ya más para la noche se va a poner un poco más peserito Para la banda que ya quiere bailar de a de veras ¿Y qué les parece este tipo de ambiente? Y nos vamos a ir metiendo por aquí a ver cómo anda en actitud la gente Oye, ¿qué onda? ¿Por qué tan solito? Estoy disfrutando de la música, no te preocupes amiga Ah bueno, no me preocupo, este sí se vino a enfiestar un poquillo Y nosotros vamos a seguir caminando por aquí mientras está Alerix tocando Una onda súper buena y nos vamos con Angélica Así que no se despeguen, este es el escenario de electrónica desde el Vive Latino Bueno, muchas gracias Kalinda Nosotros todavía seguimos aquí en el calor, otra pasadita de manguera Y saben que aquí, bueno, no sé si por desgracia o por fortuna Pero yo hubo varios descalabrados y eso no graben ni nada Ya saben, salen así con la ceja abierta o la nariz sangrando igual por el sol Pero lo chido de este tipo de festival es que de verdad están súper súper bien organizados De hecho yo no sé cómo le hacen las personas de seguridad y los paramédicos Para llegar en medio de todo eso, a sacar a la gente Así que eso te da muchísima tranquilidad al estar aquí Y de hecho ahorita Kalinda mencionaba así como que igual los rockeros no iban a entrarle tanto al radio electrónico Pero como que en este tipo de festivales realmente todo mundo cede un poco Los rockeros igual ceden un poquito y se hacen un poco más electrónicos Los hip hoperos igual le rockean un poco más Y eso está bueno como que todo mundo ya le varió Por lo pronto aquí insisto que la banda de hasta adelante está portando súper bien Cada vez que ven que yo estoy hablando la gente saluda, se está portando súper chido Soy un egoísta, soy un infeliz Y no me importa nadie más que yo Soy maravilloso, soy un cantador Y no sé por qué yo nunca he sido exento de atracción Soy un presumido, soy un ganador Soy lo que le falta al mundo para ser mejor No comparto, no he comido No presto, ni mito No tengo amigos No tengo amigos Y nadie quiere estar conmigo No tengo amigos No tengo amigos No tengo amigos Y nadie quiere estar conmigo Y nadie quiere estar conmigo Pregúntale lo que quieras Y usted responde ¿Qué tal el brinco, el calor, la banda, el agüita? Excelente, muy chido, creo que todo estuvo bastante bien Y la banda, la banda, neta, neta se portó de maravilla ¡Pásale campeón! Y yo creo que también siempre es un placer poder pertenecer, digo, tocar en un evento como este, ¿no? Como el Vive Latino, que es uno que nos invitaron, que podemos tocar Ya que pues es un evento muy importante del año y estamos muy felices por participar Y que se haya puesto chida la banda con el grupo Pero aparte, ¿por qué son tan tranquilitos aquí abajo? De repente entran al escenario, pero bueno, corriendo Ahí veo a uno, pero que va para allá ¿Por qué aquí abajo son tan calmaditos? Somos transformers ¿No has visto a Gallo cuando se pone borracho? Es una cosa impresionante Empieza acá a bailar y a seducir a las mujeres de una forma muy singular Ella escondió la chela, que es lo que ustedes no saben Ya agarró la chela en la bolsa ¿Pero qué tal si te vas a poner acá a ligar o quién sabe? No, 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 para nada, vamos a festejar porque estuvo muy bien De hecho ahorita nos vamos a Villahermosa, la banda que nos esté viendo en Villahermosa Tocamos mañana en la feria Y pues vamos a estar echando goterrado por allá Entonces nos vamos a poder reventar mucho más que en el camión ¿Qué tal? O sea que bueno, Genitalica anda de arriba para abajo Me da muchísimo gusto que hayan tocado aquí, que les haya ido muy chido Y por lo pronto vamos a escuchar qué está haciendo allá a Terciopelados en el escenario A Tu rostro lo tengo fijado en el lado de adentro de mis párpados Y recuerdo que me suena como un eco Me brilla en su terreno, la orquídea Mi ausencia me está viendo un hueco en medio del pecho Y solo ese rayo de los ojos en cada parpadeo te veo El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena Una foto de carne, una piche en mi pared El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena Foto en mi cabeza y en mi billetera Hermanos latinoamericanos, los saluda Terciopelados de Colombia En el cuarto oscuro y apartado Yo revelo y amplifico el pasado Mientras guarden los negativos Yo podré reproducirte a mi lado Tan ausente y tan presente Tan ausente y tan presente En el rey mi mente Impresas tus canciones En mi El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena El marco negro o el color dispara mi emoción El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llenar No necesito flash, aunque sea de noche Porque no te apagas, eres de luz un perro El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llenar Una con un paisaje, inolvidable viaje Es la de cuerpo entero, firmada con un te quiero El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llenar Seguimos aquí desde el escenario principal a Terciopelados Ahorita acaban de terminar de interpretar la rola de Baracunata Bueno están todavía lo que me escribieron como un espacito Y la neta bueno este es del material discográfico de La Pipa de la Paz Exacto, exacto Y bueno la neta André Echeverry como siempre Demostrando Vamos a ver un video de Liquid Boy Bien, bien, bien Tenemos a los chavos de Sweet Electra Y chequense nada más un minutito les vamos a dar Para que se chequen que onda traen los chavos de Sweet Electra Y disfruten de esta increíble música Sweet Electra Y eso fue una rola de los chavos de Sweet Electra Acuérdense aparte que quedan los chavos de Susy 4 más para el ratito Pero vámonos con Claudio y ya volvemos aquí Carnales, siguen mojando a la banda, mojando a la banda Para que se refresque y aparte pues para poder ver camisas mojadas con las chicas No puedo mirar atrás Ella cerca está Y ya no puedo respirar Lo bueno es que pero estoy Y valiente soy Échame un pistón Te llamó y así Otro pistón necesito Y le voy a llegar Voy a llegar Yo me hice para atrás Esto iba a salir mal No me salían las palabras Chancé con dos pistos más Yo me atrevería a hablar Dejé ir a servirme más No me puedo ni parar Pero ella ahí está No la puedo dejar pasar Esto ya no es natural Ya voy para allá Ya voy para allá El aliento que olera Voy hacia ella Y me voy a llegar Otro pistón Necesito Y me voy a llegar Voy a llegar Voy a llegar Voy a llegar Y le voy a llegar, otro pisto necesito Y le voy a llegar, va a llegar Otro pisto necesito Y le voy a llegar, otro pisto por favor Y le voy a llegar, va a llegar Sí señoras, sí señores, llévenle su jugo de naranja Con todo y cáscara, con todo y la naranja 8.80 kilos, tráigase la bolsa, tráigase la red Cuídense la cara porque las naranjas están de apeso Nos aventaron una naranja y a quién cree que le tocó ¿Quién fue el afortunado? ¿Quién está más propenso a que le peguen? No a mí, me dio en la cabezota Lito Kumar, el mini mini fue el afortunado Oye, oye, ¿por qué son tan injustos? Lo que pasa es que es la euforia de la gente Muchas veces te levantan un dedo, te avientan cosas Y es la forma de aplaudir de algunas personas Cuando la raza está en ambiente así reacciona papá Tienes que aceptarlo No lo tienes que ver A Natalia Furcade, casi escalaban a Natalia Furcade Digo pues está chavita Pero no lo tienes que ver Siempre lo hacen así Y aparte avientan botellas de plástico O sea, sí, 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 está bien Sí, 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 sí Pero no Oye, o sea, está bien el piso con terciopelo, ¿no? O sea, sí, sí, o sea, sí Sí, sí, pero no O sea, primero le piden Sixto y todo Y luego el Naranjas, o sea, sí, sí Pero no Son las cosas que usted no alcanza a ver Que sucede detrás de cámaras Estamos en vivo transmitiendo para el Festival Vive Latino, muy contentos, muy agobivosos Y esta tarde viene intocable a continuación Con He Rodado, un amor maldito No, no, no Ese es otro festival, compadre Ese fue la Plaza de Toros, México Poder del Norte Sigue, sigue Sí, Poder del Norte No, no, no Ese también es el otro festival Estás viendo El Festival Vive Latino 2003 En un momento regresamos Telegit 10 años La evolución ¡Clave! Oh, mi estéreo ¡Mis discos! Si tu música nadie la quiere Ya es hora de cambiarla Busca los tres diferentes CDs Que Sol, la clave de tu música, tiene para ti Encuentra los enoxos y negocios participantes Y llévate lo mejor de la música Sol, la clave de tu música Y bueno, ya estamos de una cuenta aquí con ustedes Y si ven a la raza saltando de una manera impresionante Es porque ya está Pantheon Rococo en el escenario Así que, ¿qué les parece si escuchamos un poquito De lo que nos presenta Pantheon El día de hoy en el Vive Latino 2003 A ver si es cierto que este va a ser el Islam más grande de todos los vives latinos ¡Winny Simone! ¡Fuera! ¡Fuera mañana yo me levanto ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera mañana yo me levanto! 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 Pues en un mundo globalizado Suena a vivir La gente pobre no tiene lugar En un mundo globalizado La gente pobre no tiene lugar Y él es Blani Y es el trono de los de abajo Esa tarde aquí Muy dice Me pasa nunca carencia Con lo que gano en esta empresa No me alcanza pa tragar y la carencia Con el salario Yo le digo a mi Teresa No me voy a resignar y la carencia Con el salario Con lo que gano en esta empresa No me alcanza pa tragar y la carencia Con el salario Yo le digo a mi Teresa Vete vamos a bailar porque El salario Esa es la sabina Y la maldita Y no se abrancó Y el salón Y no se abrancó ¡Aquien es el chile que te mantiene Y en la cama te te llene Y en la boca lo que tiene Por allá tu pareja Y sopla de una oreja Pa que prueba la cintura Y le dé la calentura Después de la sopa Y yo no quiero nada ¡Ganó! 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 Y suena rico, rico, el sabor roco, coca Así, sedencioso, así, así, cadencioso, señor Dice así Ejército de paso, la mano arriba Ejército de paso, todo el mundo al frente Ejército de paso, la mano arriba Como la pasa la banda de allá arriba La de ese lado, toda la banda alzando la mano Toda la mano quiero bailando Toda la mano alzando la mano Así vamos a repetirse Así, sabrosito el ritmo latino Vive latino presente y viva México, señores Viva México, señores Así, brother, yo te invito a saltar Así, brother, yo te invito a reventar Así, brother, yo te invito a saltar A ese ritmo sabroso Que se oiga, hey Everybody in the house Como el Mickey, say, whoa, yo Everybody in the house Como el Mickey, say, whoa, yo Say, hey, everybody Come on, everybody, say Everybody in the house Como el Mickey, say, whoa, yo Say, whoa Say, whoa, yo, yo Say, pa-ra-pa-ra-pa-pa-pa Así suena, Mensen Muchas gracias, banda Suena así Así, así, bro Muchas gracias a toda la banda presente Buenas tardes de parte del Partión Dice así, bro Y vámonos, vámonos Para abajo, para abajo Todo el mundo va para abajo, para abajo Todo el mundo va para abajo, para abajo Todo el mundo va para abajo Y los salarios para abajo, sí señor Y el salario que casi no me alcanza Y yo sigo y sigo Y no me voy a dejar vencer Así que, brother Todo el mundo a resistir, todo el mundo a escanquear Y de parte de nosotros Y de parte de nosotros Le dicen a los creadores del frijolero Que la raza está Está más presente que nunca esta noche aquí Así que, brothers El ska también es parte del movimiento rockero No dejen que lo segreguen Ustedes lo están bailando Muchas gracias, Manteón Rococo presente Y suena así Sí, señor Para arriba, para arriba Todo el mundo va para arriba Para arriba, para arriba Todo el mundo va para arriba Para arriba, para arriba Para arriba, para arriba Viva el latino Se siente así Y que no, y que no, y que no, y que no ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué hacen así a la gente? No sé, créeme que ha sido una respuesta bien chida, lo comentábamos hace ratito, yo creo que fue un concierto bien clave también en la carrera de Panteón y nos sentimos ya como mejor plantados en el escenario, yo creo que estuvo bastante chido. Chequen los valores que estamos promoviendo en TeleHit. Perico, Perico quiero que una muchacha enseñe la blusa. Bueno, abajo de la blusa. Ahí está, ahí la chava de blancos. Háganle un espacio, háganle un espacio a la chava de blancos. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Que quiere algo a cambio, te damos un brasier. Ok. Ahí van a subir una, ahí van a subir una. ¡Ahí va, ahí va! ¡Esa sí tiene! ¡Dos! ¡Tres! ¡Una! ¿Qué? 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 Para allá, para allá. ¡Una! ¡Una! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién dijo yo? ¡Levanten la mano! ¡Otra, otra, otra! ¡Tiene que ser mujer, compadre! ¡Tú! ¡Ey, ey! ¡Ey! Ahí está, otra vez. ¡Otra vez! ¡Ahí va! ¡Ahí va de nuevo, ahí va de nuevo, señores! ¡Nuevamente! ¡Ya le gustó! En primer lugar señores, señores Ya le gustó, ya le gustó Allá, para allá Vuelta, vuelta No le agarren compadre, vuelta Miren la gente Como desesperada Nosotros aquí del escenario B Nos colamos un poco en frente para poder ver bien A los chavos de Pito Pérez Ya recuerdo que ellos salieron Directitos del concurso de Star Rock Day Ya hace unos años Y yo los dejo con un poco Pito Pérez en vivo, desde el Vive Latino Y acuérdense que lo están viendo por Telequip Me he pasado junto a ti Sin podértelo decir Personalmente Es que tu frenesí Me va a matar Me va a matar Veneno Veneno tu verás Me va a matar Me va a matar Veneno tu verás Me lluvirá No me llené Jamás ¿Qué tal? Esto es Pito Pérez y quiero que ojalá puedan checar al público en esta ocasión La reacción que van a tener después de que escuchen los primeros acordes de la canción que va a interpretar Vicentico en estos momentos ¿Quieren saber cuál es? Vean nada más al público, chequen la reacción Porque va a interpretar una de los Cadillac, que ya es de las conocidas y que es así como que de las ricas Así que va a estar interpretando algunas cuantas rolas más, que bueno que tiene que ver, ¿ya vieron? ¿ya vieron? Vean nada más, este es el carnaval toda la vida, es Vicentico, una rola por supuesto de los fabulosos Cadillac Y no nada más va a interpretar esta, sino algunas otras, ¿quieren escucharla? Vean nada más Que todos guardan algo, cosas tan duras que nadie puede decir Y van todos caminando como en una procesión de gente pura que no tiene corazón Porque serás que te quedas adentro No te quedes ya que fuera el carnaval Carnaval toda la vida Y una noche junto a vos, si no hay calor, no para el corazón Carnaval toda la vida Y una noche junto a vos, si no hay calor, no para el corazón Si no hay calor, no para el corazón Y una noche junto a vos, si no hay calor, no para el corazón Largo toda la vida Y una noche junto a vos, si no hay calor, no echa la noche reflects Que te hubiera adentro Solo te pido que te vuelvas de verdad Y que el silencio se convierta en carnaval Solo te va pasando el tiempo Y que la vida se te va Solo te pido que te vuelvas de verdad Solo te pido que te vuelvas de verdad Que el silencio se convierta en carnaval ¿Por qué será que te mordes la lengua? Es el miedo que separa frente a amor Si te ahorca la memoria, no te dejes arrastrar Vamos afuera, que mis amigos se van ¿Por qué será que te quedas adentro? Te quedes que acá fuera en carnaval Carnaval toda la vida y una noche junto a vos Si no hay calompe, no para el corazón Carnaval toda la vida y una noche junto a vos Si no hay calompe, no para el corazón Se te va pasando el tiempo Y que la vida se te va Solo te pido que te vuelvas de verdad Que el silencio se convierta en carnaval Que se te va pasando el tiempo Y que la vida se te va Y que la vida se te va Solo te pido que te vuelvas de verdad Que el silencio se convierta en carnaval La, 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 la... ¿Por qué será que me gusta la noche? Porque todo el que queda es un padre para mí Que se anima a decir todo y que te enseña a vivir Lo que millones se animan a decir ¿Por qué será que te quedas adentro? Que no te quede que acá fuera el carnaval Carnaval toma la vida y una noche junto a vos Si no hay ganas, no para el corazón Carnaval toma la vida y una noche junto a vos Si no hay ganas, no para el corazón Si no hay ganas, no para el corazón Esto es Vive Latino desde otro punto de vista Desde otra perspectiva Donde está realmente el backstage Y acá están muchos artistas Unos que ya terminaron y otros que están por comenzar Calentando Y pues estamos muy descontentos con unas personas Que se hacían nuestros amigos Y que decían No, pues vamos a estar en su aniversario Y pues lamentablemente no Porque pudo más Pudo más El dinero extranjero Porque los invitaban a una gira en Londres Si, pues ya sabes como está la onda ¿Qué va a reír o qué? Nariz No, ¿y ustedes no nos hablaron por el aniversario? ¿Cambiaron de fecha? No cambiamos Alguien en Apulco y que no sé qué onda No, ¿qué fue lo que pasó exactamente? Rafita, ¿qué fue lo que pasó? No, la neta no quiero hablar Porque yo admiraba a estos vatos La neta los admiraba Y me decepcionaron, güey, neta A Rafita, Rafita Yo también los quería mucho, Rafita Sí, hombre ¿Qué nos duele el alma? ¿Eh? ¿Por qué? No, ustedes cambiaron la fecha Bueno, pero para el próximo concierto Si van a estar con nosotros Oye Para la próxima fecha Si van a estar con nosotros, ¿no? Sí, cuando nos digan Ah, pues son camaradas Pero ¿sabes qué, carnales? En Acapulco nos vamos a ver las caras Y ahí sí nos vamos a ir a echar unos drinks Y van a estar con nosotros Y vamos a convivir Lo que no podemos convivir El día de nuestra libertad Dale un beso, dale un beso ya Venga, que no sea J, Ocampa ¿No quiere que le dé el beso, Ocampa? A ver, tú A Tony A ver, carito Ya ve Ellos son hombres de Monterrey, güey No, hombre, qué chingado ¿Por qué le estás dando un beso a los hombres? Porque yo los quiero, güey Ellos no aceptan ni un beso el mendigo Ocampa No, dame, Ocampa Tú también estás de hipócrita ¿Por qué? Porque tú dijiste Mis ídolos son los cumbia kings Y el gran silencio Me gusta, pero ya me cayeron gordos ¿No estás diciendo eso? Sí, cierto Carnaval, era para convencerlos Para el aniversario Me marcó con lo de Jorge Kawachi Era para convencerlos para el aniversario, carnaval No, pero diga, diga Era para convencerlos No, Alerte, yo sí los admiro mucho Me gusta mucho la rola esa que sacaron de Mucha lucha Mucha lucha No, ¿cómo se llama? La de Y la Mauricio La cadencia es otra Es otro grupo Estás viendo El Festival Vive Latino 2003 No, no, no ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué tal? Así se está poniendo este rollo con Susy 4. Ya están a punto de acabar y bueno, mientras nosotros seguimos escuchando ya lo último del set de Susy 4, vamos a ver dónde anda Olivia y qué está haciendo. Pues aquí ando desde el mismo lugar desde donde comenzamos. Aguanten un momentito porque Vicentico lo vamos a tener más adelante por acá platicándonos de esto que está sucediendo. Creo que a Susy 4 le está yendo muy bien y ya tenemos a Vicentico, de hecho ya viene para acá. ¿Lo aguantamos o qué hacemos? Aguantamos, aguantamos, viene subiendo las escaleras. Es decir, es que pues viene recién bajadito de lo que hace este escenario. Ahí viene, tranquilo él. Bueno, le estoy describiendo porque lo estoy viendo. A ver, déjenme agarro el micrófono. Aquí estamos. Aquí lo tienen. Recién bajadito del escenario, Vicentico. ¿Qué tal? Bien, muy bien. ¿Eh? ¿Qué tal, la gente? Vean nada más la porra. Te quieren y quieren mucho a los Cadillacs México. Sí. ¿Tú a ellos? Sí, yo también. La verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento porque, nada, porque la gente es muy buena onda y todo con respeto y eso se valora. ¿Cómo sientes que recibieron ahora las canciones de tu disco como solista? Creo que bien. Creo que bien. Creo que, nada, a veces es difícil para la gente escuchar eso, pero escuchaban con respeto y me pareció que estaba bien. La verdad que es todo hecha con cariño, o sea que me parece que es buena onda. ¡No, no, 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 no! Los sentidos son los amigos en la llave de ti Se puede sentir que hay de pescar Seguro mirando sobre las nubes Ven a buscar, desgarran al carrer y nos llevan al altar Reflexionada, tu caso ya no tiene solución Sos la malicia retratada y más mezclada entre la gente Y vean a mis chúntaros A ver, yo quiero ver el pasito, el pasito de hace rato Vean, 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 a ver, que baile, que baile, que baile A ver, el pasito, el pasito, el hace rato Ese, ese, ese Venga, venga, chequete eso Aquí los genitalica y por supuesto los black and white haciendo de las suyas Y aunque ustedes no lo crean, está empezando a llover Va a caer una lluviesita rica Gracias chicos, mis chúntaros rabio poder Y vamos a ver a los verdaderos chuntas Así que vamos con el gran silencio al escenario Y pues bueno, regresamos aquí a Telegi Yo soy Y el que nace en Europa es un europeo Y el que nace en África, oye que es un africano Pero mira que yo he nacido en América y no veo Porque demonio no, que de ser americano Y América, y todo el continente Y el que nace aquí, es un americano Pero mira que el color puede ser diferente Pero como en contra el Dios, todos somos hermanos A ver cabrones, con las manos arriba Y el que nace en Europa Soñando Con tus ojos tan plenos despiertos Con tu corazón lleno y radiante Alucinante Tan lleno de amor A ver ustedes solos Van a cantar ustedes solos Porque cantan con toda su madre Cantan con madre cabrones Y que se oiga esta Monterrey Chingada madre Con tu corazón lleno de amor ¡Jubémonos! La vida, la vida, la vida, la vida es la naranja de que te ha sido malo por mi vida Si me dejo fuerte, me diane de la mente fuerte, me doy la separación de la muerte Pero si tú ruido, puede ser tu estudio, cada año, segundo, segundo No hay tan profunda dormir soñando, en la respuesta tal vez el futuro Si la verdad es que te resta, dueña la parte de presente y no ve el futuro Porque de eso nunca estás seguro, acá tu senojo, el yo te voy a ir libre Apuera tu despojo, llena tu mandato de responsabilidad Digo por la mañana, tú que es una realidad, así tú De su vez contradicción, que no pierdo la fiesta y al despertar ya duerme No me dicen lo que es un hombre tan inteligente, porque yo solo observo en el robo y lo techo Si no entiendes lo que es dentro de tu pecho, no existo, de ellos es una real condición Puede tener siempre la razón, a razón justa y procesadora De lo correcto que tienes a cada hora Pero en este sueño tú estás sumergido, para donde sientas la luz y afligido Porque por este sueño tú estás protegido Aunque te sientas un poco distante, tu alma lo dice, ¿a qué distante? Duerme soñando Con tu corazón lleno y radiante Alucinante Lleno de amor Lleno de amor Lleno de amor Lleno de amor ¡Echo de campo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lleno de amor! 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 ¡Hey! ¡Muchas, muchas, muchas gracias! ¿Estás viendo? El Festival Vive Latino 2003 En un momento regresamos El hit 10 años La evolución Y esto es Sol Sol, la clave de tu música Telegit 10 años La evolución ¡Carnales! Pues bueno, estamos yo creo que En uno de los momentos Los momentos más esperados Dentro del Vive Latino 2003 Es el regreso de Plastilina Mosh Bueno, mostrándonos Obviamente, rolas un poquito Un poquito más clásicas Como esta Human Disco Ball Que no es tan clásica Pero bueno, es de su material discográfico pasado Y también nos están demostrando Que es lo que viene de nuevo de Plastilina Mosh La gente está respondiendo bastante bien Y lo cual, la neta, me da mucha alegría Porque estos chavos le han echado muchas ganas Vienen desde Monterrey, Nuevo León De toda la avanzada regia que hubo Bueno, pues ya hace algunos años Y yo creo que han logrado mantenerse Tomaron un respiro, están de regreso Ya han estado con gran calidad Y bueno, pues vamos a ver a Plastilina Mosh En vivo, Vive Latino, Telehit Suscríbete ¡Carnales! Pues bueno, esto es simplemente una probadita de lo que nos trae Plastilina Moish. Esta rola Human Disco Ball, pues bueno, fue un éxito que tuvieron y la neta, tanto Alejandro Rosso como Jonás les gusta mucho eso de experimentar con sonidos. Utilizan mucho, por ejemplo, en esta rola el vocoder para que surja esa especie como que defectito en la voz. Y yo creo que la neta a estos chavos les va a ir muy bien. Aparte la gente, como verán, está escuchando lo nuevo de Plastilina Moish. Están atentos y la neta, eso es bueno, eso es bueno. La gente está demostrando, pues sobre todo, respeto y ganas, ganas de escuchar buena música. Y bueno, vamos a continuación a ver qué es lo que está haciendo, pues la banda de Black & White. Esto fue Plastilina Moish, muy chido. Vive Latino 2003, Telegit. A veces las bandas se pelean entre ellas y se unen con otras. Como estamos viendo aquí al señor de Panda y también al señor de Pito Pérez. Los veníamos... Oye, disculpa, veíamos que venían juntos platicando. ¿Mande? Se están peleando. Traen una bronca ustedes, te quieres cambiar a Panda. ¿Por qué? No, yo no quiero madrear a nadie. No, 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 pero no me grites, no me grites, no me grites. No, 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 no. Se me estás poniendo, se me estás poniendo, bebé, si te vas a ir. No, no, la pita no estoy solo, espérame. No, no, quítale, güey. No, quítale, güey. No, quítale, güey. Ahí sí, como ya anda con una marca refresquera. Ya anda con una marca refresquera, por donde se cree. Ya fue. Ya fue. Ya fue, ya, 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 por favor. Oye, disculpa, ¿hay envíos entre los grupos? Sí, yo lo tengo envíos a las trenzas de este morro, de la DRAM. ¿A las trenzas? Ay, babucho. Físicamente, ¿y el chaparrito este qué vela toca en el desierro? Yo vine a ver a Café Tacuba. Ah, ¿usted no toca en ningún grupo? No, yo nomás vengo a ver a Café Tacuba. Ya no queremos, siempre entrevistamos a los grupos, queremos a alguien que no sea nadie. Gracias, hasta luego. O sea, las bandas no se interesan. Hasta luego. El programa no se va a hacer conmigo. Oye, ¿y qué se siente ser fan de los grupos? Pues, muy chido, soy grupi de ellos. Ah, no, no, ¿sabes cuál es la bronca? Que traen un reto de Guadalajara-Monterrey en la Rocola, carnal. Por eso se fueron los de Panda. Le sacaron y ganaron los de Guadalajara. Sí, hay envidias, definitivamente. Bueno, es muy padre tener artistas internacionales que vengan a ver a artistas latinos, como es el caso de Abril Lavinck, que está con nosotros. Abril, ¿cómo se siente estar en este concierto latino? Sí, 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 ¿qué? ¿Qué dices? Sí, bueno, y ahí... Espera, espera, espera. ¿Habla español, Abril? Sí. Oye, ¿te ves más grande? ¿Qué edad tienes? ¿25? No, 22. 22. Pues, mucho gusto, Abril. ¿Qué le quiere decir? ¿Tú apoyas a la banda de Pito Pérez, no? Sí, soy fan. De hecho, eres novia de uno de ellos. Yo soy fan de Pito Pérez. ¿Pito Pérez? Sí, la canción de los Maranis Interviews. No, eso no. No, bueno. Qué padre se te ve el cabello así azul. Muchas gracias, Abril. Pórtate bonita. De nada, igualmente. See you later. Pues, esta es otra perspectiva de lo que es el Vive Latino. Ahorita regresamos. Y ahora un poquito más frescos, pero todavía se siente ese calorcito, porque están en los chavos de Monterrey, increíbles en el escenario. Ellos son los Jumbo. Entonces, ¿qué les parece si vemos un poquito qué le transmite Jumbo a la banda que vino aquí, al Vive Latino? Muchos de ellos exclusivamente para ver a Jumbo se comentaba por ahí. Entonces, esto es Jumbo. No estás aquí, por una canción, en tu piel, en tu piel, en tu piel. Todo lo tienes, pero no lo puedes tocar. Y no lo sabes, solo amor te puede salvar. Todo lo tienes, pero nada sabes usar. Y no lo sabes, solo amor te puede salvar. Y no lo sabes, solo amor te puede salvar. Muy buenas tardes, señores y señores. Después de ver este video, además de escuchar al gran silencio en el escenario, ahora vamos por una excelente entrevista a cargo de mi compañera Olivia Luna, que no sé dónde se encuentra. Olivia, ¿dónde te encuentras? Mira Rafita, estoy un poquito lejos, estamos en el escenario alterno al escenario A, es decir, en el escenario de Telehip, estamos un poquito lejos, pero sí me alcanzas a escuchar, ¿verdad? Y la verdad, con el ruido que hay aquí, escucho muy poco tu voz, pero la verdad... A ver, levanta la mano Olivia, a ver dónde estás, sinceramente no sé dónde estés. ¡Aquí estoy! Oye, oye, ¿por qué no me dices que estás aquí? Te dejo con los babasónicos. Ay, chiquito lindo. Mi reina, te dejo para que hagas tu gran entrevista con estos señorones. Buenas tardes, señores, con permiso. Vamos a entrevistar a los babasónicos, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien, muy contentos. ¿Cómo les fue? Me paso para acá. ¿Cómo les fue en el escenario B que se estuvieron presentando? Súper prendido, muy bueno. Que se les voló el techo, ¿no? Claro, por la tormenta que venía muy fuerte y bueno, pero estuvo bueno. Te estás viendo. El Festival Vive Latino 2003. Señores, el piso tiembla, está cañón. Pero bueno, ¿qué les parece si ustedes se ponen a escuchar un poquitito de la rola que está tocando Café Tacuba en este momento, en vivo, en el Vivo Latino? No, 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 no. No, 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 no Es de esas tocadas que te pasan así en dos segundos, de repente te subes y ya se terminó. Nos tenemos que ir con Claudio porque está con Fermín Cuarto en el escenario de Hip Hop, pero muchísimas gracias a los chicos de Jumbo, así que no se despeguen, vámonos con Claudio para ver qué cuenta Fermín Cuarto, vámonos. Carnales que están viendo el Vive Latino 2003, pues bueno, ahora en el escenario Fermín Cuarto, Carnales, exactamente, también representando Hip Hop desde Monterrey, Nuevo León, el norte de la República. Pero bueno, vamos a continuación, vámonos con Calinda, con Angélica, con Angélica, exactamente. ¡Angélica! ¿Qué tal está por allá? Me imagino que muy prendido, ¿no? Pues efectivamente, como Claudio dice, esto está bien, bien prendido. De hecho, bueno, imagínense, están tocando todas las rolas básicas, pero ¿quieren ver un cachito de lo que está tocando ahorita para que se enteren? Vamos a ver. Déjate caer, déjate caer, la tierra es al revés, la sangre es amarilla, Déjate caer, el viento ya no sopla, la boca bien cerrada, amárrate los pies, piensa en tu madre y déjate caer. Mira, el cielo se ve, y a la tierra me espes, y vuelve a creer, la sangre es amarilla, Déjate caer, déjate caer. Solas ya no moja, la ira de las rocas, amárrame otra vez, un beso a mi madre, déjame caer. Mira, el cielo se ve, y a la tierra después, Vuelve a creer Sangre, sangre, amarilla, deja de caer Consuéname otra vez Porque no pienso volver Siempre sé La vida es imprecisa, deja de caer Las horas ya no mochan a mi alma desertora Explícalo muy bien Se abre la tierra, el cielo está a mis pies La vida es imprecisa La vida es imprecisa, deja de caer 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y bueno, esto es Las Flores Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Estás viendo? ¡Estás viendo! ¡Estás viendo! El festival Vive Latino 2003 En un momento regresamos El hit 10 años La evolución ¡Name! ¡Oh mi estéreo! ¡Mis discos! Si tu música nadie la quiere ya es hora de cambiarla Busca los tres diferentes CDs que Sol, la clave de tu música, tiene para ti. Encuentra los enoxos y negocios participantes y llévate lo mejor de la música. Sol, la clave de tu música. Esta es la videopropuesta de Teleheel. Dallas Superstars. Helium. Con influencias del High Energy y el dance de los ochentas, llegan desde Finlandia a Dallas Superstars. Un proyecto dirigido por Jaco Salovara, el productor de Bon Funk, y Heike LeMantainen, quienes son dos de las personalidades más reconocidas de la escena dance en Finlandia. El primer sencillo que lanzan es Helium, que ya se ha posicionado en los primeros lugares de las listas europeas y pronto los escucharemos también con un segundo corte. Fast Driving. Helium de Dallas Superstars ya está en la programación diaria de Teleheel. La videopropuesta de Teleheel. Hola, ¿qué tal? Soy yo, Horacio Villalobos, de vuelta. Es que como nunca me dejan anunciarme en este canal, pues ahora aprovecho que tengo un pequeño espacio para decirles que todos los jueves estamos haciendo Desde Gallola. A las 5 de la tarde y 10 de la noche, hora del Centro de México, con sus repeticiones. Entonces, según los conocedores, Desde Gallola es el único programa cómico transgresor que existe en la televisión mexicana. Tan transgresor que dicen que es más grueso que Vida TV. Bueno, el asunto es que este programa lo prohibieron allá, pero aquí lo tenemos. Así que no dejen de verlo todos los jueves a través de Teleheel. En Teleheel nos estamos refrescando. Nuevos programas y nueva programación. In the Morning. Videos frescos todas las mañanas. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana. El Pulso. VJs totalmente en vivo, recibiendo tus llamadas. De lunes a viernes, 14 horas. Los de arriba, los videos más solicitados. De lunes a jueves, 15 y 20 horas, México. Zona pública, con Claudio. De lunes a jueves, 15, 30 y 20, 30 horas, México. Nos estamos refrescando. Creando nuevos programas y reorganizando nuestra programación. Teleheel se refresca. Estás viendo. El Festival Vive Latino 2003. Continuamos. Teleheel, 10 años. La evolución. Carnales, carnales, carnales. Pues bueno, estamos en el escenario de música electrónica. Están ahora sí que todos los fans del Psycho. Está David, DJ, que está presentando su set de música. La neta, bueno, la gente que está, bueno, está bailando. Está, no me van a meter un madrazo con los Glossy, con esas cosas. Que la neta se ve chido, porque lo mueven como que conforme ve el ritmo y el beat de la rola. Y la neta, bueno, el Psycho, el Psycho, pues sin lugar a dudas, es uno de los consentidos de la gente que gusta de la música electrónica. Aparte, bueno, ya tuvimos un poquito de todo. Tuvimos Jausito, tuvimos algo mucho más chill out. Y bueno, ahora ya toca el turno como que de reventar un poquito más este hardcore son. Y bueno, vamos a escuchar un poquito a David. Vive Latino 2003. Vive Latino 2003. Y bueno, ¿qué les parece si vemos a los chicos de Black & White? ¿En qué tipo de onda andan? Pero no se despeguen, porque aquí todavía falta muchísimo más. Y después de que se baje Kinky, los enanitos verdes. Vámonos con Black. O sea, ya estuvo de estarse siempre escondiendo, ¿no? Siempre, siempre. Hay que hacerlo con paz. Hay que hacerlo con tranquilidad. Ahí te va, compare. Sí, con paz. ¿Cómo se acertamos? Molotov, hay una rivalidad entre Black & White y Molotov porque somos muy agresivos nosotros y ustedes más. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Aquel... no? ¿Cómo estuvo? El hombre de Molotov, ¿aceptas el reto? Sí, sí, sí. ¿Trancazos o Gocha? Los dos, los dos. Gocha, Gocha, Gocha. Gocha, Gocha. Ok, ok. La apuesta es de que si ustedes pierden van a cantar una rola de Mercurio o de Magneto. Ah, pues ustedes juegan ahí cabrón, ¿no? Hace un chingo. Sí, nosotros no hemos ido nunca, pero va. Nosotros lo pegaron ahí. Pero va, va, va. ¿Va? ¿Y si nosotros no perdemos qué? No, nosotros nunca apostamos, güey. Mejor otra cosa. Pero el reto ya está. Vamos a jugar Gocha contra Molotov y Black & White va a ganar. ¿Por qué? Porque somos los mejores. No más que Rafita va a tener que adelgazar porque si no le van a dar todas las balas a él. Imagínate, me van a utilizar de búnker ahí nada más. Bueno, ahorita nos vemos ahí en el performance. Échale ganitas, papito. Practiquen esa rolita, ¿eh? No, ya váyanla preparando, ¿eh? Porque... Ahí va, ahí va. Ya estaba lista. ¿Ya está enseñada? Ya, cabrón. Esa la teníamos ya de repertorio, entonces fue... Bueno, a lo mejor ahorita en Vive Latino la sacan. Ok. Esto es Vive Latino 2003. Black & White. Estás viendo... El Festival Vive Latino 2003. Carnales, nos encontramos en la tribuna del Foro Sol. Ya cayó la nochecita, de hecho ya hace como que hambre y podemos ver a Molotov. Molotov ahí, exactamente en el escenario principal del Foro Sol en el Vive Latino 2003. La neta, el ambiente está increíble. Más de 60 mil personas, más de 60 mil personas se encuentran reunidas en este recinto. Y bueno, como siempre, pues ahí la interacción con el público, muy sana y fina, ¿no? Ahí una interacción de que no, chido, yo también como que chido. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a ver un poquito de esto que es Molotov Vive Latino 2003? ¡No! 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 Tengo una almohada y tope una tortilla si no queda perro nada. Nos comeremos mañana y hoy, moni, nos comeremos aquí entre los dos, nena. Nos comeremos mañana y hoy, moni, nos comeremos aquí entre los dos. ¡Punto! ¡Punto! ¡Vamos al mínimo un jogo! ¡Que llora, quiere llorar! ¡Vamos al fútbol! ¡Que llora! ¡Gracias de Molotov! ¡Caray, cómo no! Aquí la gente está brincando cañón. ¿Y saben qué? De verdad los que no se lanzaron para acá y que podían lanzarse todavía para acá. ¡Esa fue Olivia! ¡Qué mala onda que no se lanzaron! Ustedes se lo perdieron. Porque a esta hora nosotros ya de plano tampoco damos una y estamos, pero bueno, dispuestos a reventar. Y vamos a ver... ¡Se le fue! ¡ swoichatelos, primero! ¡El que no cante el punto! ¡Y dice así! Yo no soy hasta la madre, déjame pongas sombrero, escuchen blanco y cuando digo, no me llames frijolero, aunque exista algún respeto y no metamos las narices, porque inflamos la moneda, haciendo hierro a otros países. Te pagamos con petróleo, interés, es nuestra deuda, mientras tanto no sabemos que se queda con la feria, aunque no salgan la fama de que somos vendedores, de la droga que sembramos, ustedes a consumidores. Don't call me gringo, you fucking beater, stay on your side of the goddamn river, don't call me gringo, you beater. No me digas beater, mi ser puñetero, los sacarrillos son como racista, culero, la mi llame es grincolero, pinche gringo, puñetero. Y arriba México, si o no chingada. Tú podrás imagínate desde afuera. Tú podrás imagínate desde afuera. Ser un mexicano cruzando la frontera. Pensando en tu familia mientras que pasas. Las que ganan todo lo que tú conoces atrás. Si tú miras tú, que te van a tolas De unos cantos, gringo, rancheros De seguidas, diciendo que no te ween Si tú miras tú, que te vas a decir No, why don't you look down on where your feet is planted Then you wear a soil that makes you take shit for granted Not for saying I ain't, just to let you know That where your feet are planted would be Mexico Call me gringo, you fucking beater Stay on your side of the goddamn river Don't call me gringo, you beater Stop it, you beater Boy, you gave up Yeah, it's on your side You look down, it's pretty tall There's a big chain, bring up Boy, you can hold It's on your wood ¡Gracias! ¡Gracias! Un aplauso para el Widos en la batería, carajas, nalgas. Pero en tiempo remoto, ¿no? ¿Y por qué es la separación? Eso ya pasó tiempo, eh. Sí, ¿no? ¿Te da nostalgia o te da risa? No, es nostalgia. Esa de... Me caí de la nube caminado. Que no la cante. ¿Por qué se cayó de la nube, jefe? Pues estaba lloviendo muy fuerte. A ver, cátenlos un pedacito de... Las personas que no lo han reconocido, señores. Tenemos enfrente de nosotros al ídolo norteño, Cornelio Reina. Te da un placer. Te da risa, ¿por qué? Un placer, te da mucho gusto. Le puedo dar un beso. Don Cornelio. ¿Lo puedo apretar? No, de veras, de veras. Con todo gusto, ¿eh? ¿Cómo ve el dúo de Cornelio Reina y Ramonela? Me caí de la nube que andaba. Un veinte mil metros de altura. Qué bonito. El único grupero que vino a este evento. Cornelio Reina. Un aplauso, señor. Audim, me retiro, señor. Bravo. Estás viendo... El Festival Vive Latino 2003. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 El primer sencillo de nuestro nuevo disco, esto se llama Alcol. Escribo, 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 donde resulta el lugar, frío, vivo, espacio, ciclo, ciclo, vivo, donde como un calabar. El primer sencillo de nuestro nuevo disco, escribo, 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 donde resulta el lugar, frío, vivo, espacio, ciclo, ciclo, vivo, donde como un calabar. Alcol. 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 ¿Y hoy? Alcol. Diceo, nulo, hilo, 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 sismo, 2 de acción es solar. Nulo, hilo, drisco, sismo, sismo, hilo donde comienza a brillar Nulo, sismo, fijo, hilo, hilo, sismo 2 de acción es solar. Nulo, hilo, grimo, sismo, hilo, donde comienza a brillar. Y nos también comienza a brindar Hoy, alcohol, amor y sol A ver, esas manos otra vez arriba, señores Ya se cansaron Y de esta manera es como nosotros Pues nos vamos a tener que despedir 12 horas continuas, mujer No, ya, ya no quiero nada Ya me voy a mi casa a dormir No, la verdad es que bueno Pues esta transmisión comenzó a las 12 Va a concluir a las 12 Nosotros les tenemos que agradecer muchísimo A todos ustedes, la verdad Nos sentimos muy orgullosos Aquí en TeleHit De estar comenzando de esta manera Nuestros festejos del décimo aniversario Así que, qué chido Además, de que es súper importante Agradecerle a la gente de la UCR de Vizad Que estuvo aquí desde el sábado en la mañana Gracias a ellos Esta señal llega a todos lados Muchísimas gracias chicos Por estar ahí Pero al pie del cañón con nosotros Muchas gracias Y a los chavos del CAU El microondas digital Por supuesto Porque gracias a ellos Pues gracias al equipo Todo esto funciona Y pues funcionó muy bien Exacto carnal Y nosotros ya nos despedimos Muchísimas gracias a todos ustedes Por aguantar todo este tiempo Recuerden 10 años Te elegí Vive la Teno 2003 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!